qué tal pensadores cómo va la cosa mirad hoy nos vamos a florencia y lo primero que nos encontramos es el ponte alegratia desde el que se puede ver perfectamente el ponte vecchio el ponte vecchio es a florencia lo que el coliseo a roma o sea es lo más visitado y bueno es el puente de piedra más antiguo de europa data del 1345 en los siglos 15 y 16 sus casas colgantes porque si os dais cuenta en el ponte alegratia es un puente sin embargo en el puente vecchio que sí que han construido casa entonces sus casas colgantes estuvieron ocupadas por carniceros y matarices pero cuando la corte se mudó al palacio piti fernando primero ordenó cerrar las tiendas por el mal olor desde entonces las tiendas han sido ocupadas por joyeros y orfebres otro detalle curioso de la época fue la construcción del corredor basariano un corredor un pasillo también está edificado que recorre la parte este del puente desde el palacio vecchio hasta el palacio piti como si fuera una zona de autoridades pues durante la segunda guerra mundial el ponte vecchio fue el único de los puentes de florencia que no fue destruido por las tropas alemanas porque cuentan que estaba allí en ese corredor basariano se encontraba allí hitler mirando hacia un lado y hacia otro de el puente y entonces se quedó completamente prenda de aquello que por lo visto dio orden de que destruyeran todos los puentes menos y esa es la imagen del ponte vecchio de noche ahora nos metemos en la plaza de la señoría es una plaza central bueno la plaza central de florencia y es la sede del poder civil con el palacio viejo para la sobecchio y es el corazón de la vida social de la ciudad con forma de l se encuentra en la parte central de la florencia medieval al sur de la catedral de santa maría del fiori o duomo y a pocas decenas de metros del ponte vecchio el que acabamos de venir la piazza del duomo es una plaza situada en pleno centro histórico y bueno está dominada pues por la catedral y los edificios relacionados pues como el campanario de giotto el batisterio de san juan y la la catedral santa maría de las flores es una catedral enorme en florencia y es la más grande bueno en su momento fuera más grande ahora es la tercera más grande después de san pedro en roma y san pablo en londres 2 y 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 hace el día de final, eh Florencia, la una de la tarde pero mira que se ha quedado todo empañado que es puesta, eh mirad, que negro y que miedo mira a la derecha viento, aire creo que ya ha salido mi cara me la reconocerán por la calle ya la famosa ¿por qué no paramos chicos? ¿y qué haces ahora? no, 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 no es que lo estábamos oyendo tren hacia un rato ya el contenido, suscríbete, porfa y dale like a todos los vídeos que puedas gracias